Este es el kit del aeromodelo Wigion, un avión de vuelo libre. El kit viene con todas las piezas precortadas y con todo lo que necesitas, a excepción de las herramientas y el pegamento. El corte está hecho a láser y todas las piezas vienen identificadas. Vamos a proceder a armar este kit, comenzando por preparar nuestras herramientas, colocando una nueva cuchilla totalmente afilada. Si no tienes una cuchilla como esta, puedes usar una parecida. Lo otro que recomiendo es usar una regla de metal para hacer los cortes más precisos, usar pegamento UHU, aunque se puede usar CA, usar un papel de lija de al menos dos groseres distintos, papel de hornear para cubrir el plano y protegerlo, unas pinzas para manipular pequeñas piezas, aceite de ricino para proteger la goma o el motor a goma, unos pines o alfileres para sujetar piezas, un alicate o dos si es posible y el Easy Dope. Esto es algo que debes comprar aparte, pero también lo puedes reemplazar con pega blanca. También un pequeño pincel. Estas son las herramientas y pues te recomiendo obtener todas estas cosas. El Easy Dope lo puedes reemplazar con pega blanca y el pegamento con pegamento CA, pero te recomiendo usar estos que son los originales y así queda mejor. Así que vamos a comenzar con la construcción de este proyecto. Si te preguntas dónde conseguir este kit, dejo el enlace en la descripción del video o allí en pantalla, que te dirigirá a joyplanes.com, donde por fin estamos vendiendo este kit tal y como lo ves allí en las imágenes. Vamos a comenzar cortando las piezas y extender el plano. Te recomiendo colocar un panel de corcho o foam debajo del plano para poder así clavar los pines con más facilidad. El plano es una herramienta súper esencial porque lo vamos a usar como guía y nos ilustra todo el proceso. Así que vamos a extenderlo muy bien sobre la mesa y comenzamos a extraer todas las piezas. Aunque las piezas están cortadas a láser, debes usar una cuchilla para facilitar la extracción. También es posible de que la madera sea muy dura y se necesita repasar los cortes con la cuchilla. Si este es el caso, debes tener mucho cuidado y paciencia con las piezas que son pequeñas, porque estas se pueden romper si no las tratas con cuidado. Para facilitar aún más la extracción de las piezas, si logras ver la línea de corte por la parte de atrás, te recomiendo que la repases con la cuchilla. Luego podemos comenzar a alinear las piezas sobre el plano para que veas cuáles son. Vamos a comenzar a armar primero el fuselaje. Y comenzamos con estas cuadernas. Primero vamos a colocarles un refuerzo que es una varilla de madera balsa de 2x3mm, como se indica en el plano. Observa en el plano de qué lado debe quedar este refuerzo. La lija la uso suavemente para quitar cualquier imperfección de los cortes en las orillas. Ya que voy a usar el pegamento, voy a proteger el plano con el papel parafinado. Y ahora sí, comenzamos a colocar las cuadernas en su posición. Usa una pequeña pieza cuadrada para la alineación. ¡Gracias! 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 Una vez que pegamos el segundo lateral del fuselaje, colocamos algo de peso encima, mientras esperamos que el pegamento fragué. El pegamento UHU va a tomar de 20 a 30 minutos para un fraguado decente, pero hasta una o dos horas para un fraguado total. Ahora voy a pegar las últimas cuadernas, la que va en la parte trasera y la parte frontal del fuselaje. ¡Gracias! 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 Ahora voy a colocar las varillas de sujeción para la goma elástica de al frente. El mismo tipo de varillas también se va a usar para sujetar las gomas elásticas que aseguran el ala en posición. Las piezas cuadradas son para reforzar la unión de estas varillas. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer el tren de aterrizaje. Primero vamos a medir cuál es el punto medio de este alambre que está incluido en el kit. Desde allí vamos a tomar el plano como referencia para hacer los dobleces usando los alicates. Luego de darle la forma vamos a doblarlo también un poco hacia adelante como lo muestra en el plano, visto lateralmente. Vamos a pegar ahora el tren de aterrizaje al fuselaje y vamos a necesitar estos refuerzos de madera balsa que van en la parte frontal y trasera de la unión. Asegúrate de usar suficiente pegamento para que la unión quede bastante fuerte. Y vamos a seguir colocando el resto de las piezas en posición así como se ve en las imágenes. Y vamos a borrar el tren. Pero mientras esperamos que el pegamento fragüe, vamos a terminar de cortar las piezas de las alas. Vamos a terminar de extraer estas varillas del kit. Y las comenzamos a posicionar sobre el plano. También voy a culminar de colocar las varillas que sujetan las gomas elásticas de las alas. Ahora voy a tomar el estabilizador de la cola y le voy a hacer las marcas según el plano para hacerle el doblez en V. Esta plantilla de papel me va a servir para medir el ángulo correcto de la cola en V. Luego de que el pegamento haya endurecido en el tren de aterrizaje, vamos a colocar esta pieza de 5 milímetros para cubrir la parte frontal del fuselaje. Estas piezas de la nariz van en sándwich, así que solamente las pegamos. Y esta pieza cuadrada va en la parte posterior, también alineada por el agujero que tiene. Por allí es donde va a pasar el conjunto de la hélice. Voy a lijar las orillas del estabilizador para que queden más redondeadas y aerodinámica. Luego le hice unas marcas en su punto central para que sea fácil alinearla con el fuselaje. Y aquí vemos un detalle más cercano de la cola y de otras partes del fuselaje. El fuselaje ya está tomando forma y solamente le faltan unos detalles. Pero ahora vamos con la hélice. Como ves la hélice está bastante desbalanceada y también vamos a lijar las orillas para quitarle las imperfecciones. La voy a balancear usando cinta eléctrica colocándosela en el lado más liviano. Ahora ese lado se ha vuelto más pesado porque coloqué mucha cinta eléctrica. Le quitamos un poco. Y ahora sí parece estar totalmente balanceada. Ahora la vamos a unir a la pieza que va en la nariz del avión. Esto recomiendo hacerlo después de lijar esta parte, pero yo lo hice antes. Ahora sí vamos a terminar el fuselaje colocando el resto de las piezas. Ahora sí vamos a terminar el fuselaje colocando el resto de las piezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras dejamos que el pegamento del fuselaje seque por completo, vamos a comenzar a hacer las alas. El proceso de hacer las alas es súper sencillo y está compuesta de pocas piezas. Solo asegúrate de que queden bien alineadas con respecto al plano y de que estés construyendo sobre una superficie totalmente plana. Primero me aseguro de la posición de todas las piezas y luego comienzo a construir un ala a la vez. Como ves, estoy utilizando pegamento del fuselaje. Esto es un pegamento blanco para colocar las costillas de las alas, el cual es un buen pegamento, pero tarda muchísimo en secar. Esto me da tiempo para poder mover y ajustar las costillas con las demás piezas. El mismo pegamento lo aplico en las ranuras para colocar el larguero. El mismo pegamento lo aplico en las ruedas. Ahora es momento de comenzar a rebajar y lijar. Y nuestras alas están listas. Voy a comenzar a lijar el borde de fuga para que quede un poco más aerodinámico. También voy a lijar las puntas y todas las orillas, incluyendo el borde de ataque para dejarlo más redondeado. Finalmente unimos las dos alas tal como se indica en el plano. Debemos darles el diedro correspondiente y para ello voy a cortar una pieza que tiene la altura específica que debe tener las puntas de las alas. Y finalmente tenemos todas las estructuras listas. Lo siguiente es hacer una prueba de encaje del ala en el fuselaje y si tiene problemas para encajar solamente se abre un poco más la ranura donde se encaja el ala. Y luego vamos a proceder a hacer el recubrimiento. Antes de hacer el recubrimiento voy a aplicar una capa de Easy Dope a la madera. Esto la va a hacer más fuerte, la va a proteger también de los elementos y va a ser mucho más fácil de que el recubrimiento se pegue a ella. Luego de que esta capa de recubrimiento esté seca vamos a lijarla usando una lija fina y con mucho cuidado. Si somos muy rústicos podemos romper algunas piezas de esta estructura. Ahora si vamos a hacer el proceso del recubrimiento. Primero vamos a cortar las piezas de recubrimiento casi al tamaño del ala. Solo debe extenderse unos 5 milímetros en el perímetro. Luego vamos a aplicar de nuevo el Easy Dope en toda la superficie donde va a hacer contacto el papel. Luego colocamos el papel y procura de que no quede ninguna arruga. En este paso si no tienes elícito puedes reemplazarlo fácilmente con pegamento diluido con 50% de agua. El proceso se repite con cada capa que apliques. Una vez colocado el papel del Intrados o la parte inferior del ala voy a cortar todo el exceso. El proceso se repite con el papel del Intrados o la parte inferior del ala voy a cortar todo el ala. El proceso se repite con el papel del Intrados o la parte inferior del ala voy a cortar todo el ala. Las orillas que sobran del papel de la parte superior no se corta sino que se une con el papel inferior. De esa manera el recubrimiento queda sellado. El proceso se repite con el papel del Intrados o la parte inferior del ala voy a cortar todo el ala. El proceso se repite con el papel del Intrados o la parte inferior del ala. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar agua al papel para que éste se estire una vez esté seco. El agua la vamos a aplicar utilizando un spray y vamos a rociar agua a las superficies de un ala a la vez, esto es para que la superficie del ala no se distorsione cuando esté seca. Es por eso que vamos a sujetar el ala por las orillas con unos pesos y va a estar suspendida sobre la superficie de la mesa unos cuantos milímetros con estas pequeñas maderas que he colocado para que no se pegue a la mesa. Luego de un par de horas vemos que el ala está seca y podemos acelerar el proceso utilizando un secador de cabello pero a distancia y no forzarlo mucho porque podemos deformar la estructura del ala. Recuerden que está hecha de una estructura de madera balsa. Lo mejor es dejar que se saque solo en un ambiente ventilado y ahora hay que proceder a hacer lo mismo con la otra ala, es por eso que necesitamos mucha paciencia. Una vez está completamente seca aquí vemos el resultado, vean como la superficie ha quedado completamente tensa. Luego de esto le vamos a colocar una capa de Easy Dope con el pincel, esto va a quedar con una capa que va a proteger el papel y lo va a fortalecer de elementos externos. Una vez más hay que dejarlo secar y este es el resultado final. De nuevo, si no tienes el producto Easy Dope puedes reemplazarlo por pegamento blanco diluido en agua. O para darle una capa protectora puedes aplicarle algún tipo de barniz con spray. Para finalizar el ala voy a recubrir la parte interna con un papel de color. Hacemos una última prueba de encaje y ajustamos usando una lija o una cuchilla. Después es momento de recubrir el fuselaje de la misma manera como lo hicimos con las alas. ¡Gracias! 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 Siempre me gusta dejar el estabilizador descubierto pero también lo puedes cubrir con el papel. Ahora voy a recortar el plástico para recubrir la cabina. Para colocar las ruedas las coloco en posición y le coloco una pequeña pieza de papel para luego endurecerlas con pegamento CA. Esto va a bloquear las ruedas en posición. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacerle un tratamiento a la goma que nos incluye el kit. Esto es el motor de nuestro avión. Debemos colocarle el aceite de ricino para que ésta dure mucho más. La goma la incluimos con el nudo ya hecho para que no te compliques la vida. En la sección del fuselaje donde va el palillo que va a sostener la goma vamos a quitarle el recubrimiento para poder acceder allí adentro y sujetar la goma. El aceite hará que la goma se deslice aún mejor y soporte más fatiga y torsión. Ahora la voy a colocar en posición. Puedes ayudarte con un alambre. Ajustamos el ala con estas bandas de goma. Y ahora vamos a ajustar el centro de gravedad de nuestra aeronave. Para ello nos fijamos en el plano donde nos dice dónde debería estar y marcamos esa medida en las alas. Colocamos el avión en unos puntos de balance donde hemos marcado en las alas. Y comenzamos a colocar algunas monedas o cualquier otro tipo de peso en la parte frontal para contrarrestar el peso de la cola. Y así comienza a balancearse en el punto. Así como se ve, parece estar balanceado. También puedes dejar de que esté de nariz pesada, pero nunca lo hueles con cola pesada. Ahora estos pesos los voy a colocar por dentro, asegurándolos con algo de pegamento. Colocamos la goma una vez más y ahora sí nuestro avión está listo para ser probado. Así que vamos allá afuera y volarlo. Lo primero que vamos a hacer es streamear nuestro avión. Vamos a darle unas pocas vueltas a la hélice porque lo que nos interesa ahora es saber qué tal planea. Así que lo lanzamos y vemos hacia dónde va. En estos primeros lanzamientos, el avión estaba todavía de cola pesada. Está claro de que el avión no está volando bien, pero luego de colocarle peso en la punta, así es como vuela. Normalmente el número de vueltas que se le puede dar a esta hélice con esta goma es de entre 200 a unas 400 vueltas. Trimear uno de estos aeromodelos es un proceso más largo, pero lo más importante es tener el centro de gravedad correcto. En otros videos podemos explicar cómo trimear uno de estos aeromodelos para que huelen perfectamente bien. Por ahora espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos en un próximo proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!